Ya llegué, mujer, ya llegué Ya llegué de donde andaba Y al pasar por el jardín Estas flores te cortaban Son claveles y azucenas Que al pasar yo las miraba Y las traje para ti Tú que eres mi prenda amada Aquí estoy a frente a ti Esperando que me beses Y que no me hagas preguntas Como tantas otras veces Sabes amor, mil veces he intentado decirte que te quiero Mas la ardorosa confesión se vuelve de mis labios a mi pecho A veces quisiera decirte tantas cosas Pero sabes, tengo miedo Miedo a que me rechaces y me digas No, no te quiero Espero que al regresar Nuestras vidas se compongan Ahora que ya estoy aquí Espero que me comprendas Navegué por muchas partes Para ver si te encontraba Creí no volverte a ver Y me desilusionaba Y me desilusionaba Mas no quiero recordar Aquellos tiempos tan amargos Que pasé yo sin tu amor Por no tenerte a mi lado Por no tenerte a mi lado